Buenas, bienvenidos al canal. Sentry es un sistema de monitoreo de colisiones altamente automatizado que escanea continuamente el catálogo de asteroides más actual, en busca de posibilidades de impacto contra la Tierra durante los próximos 100 años. Pues bien, la NASA, y haciéndose servir de esta herramienta, comunicó que el asteroide 2009 JF-1 podría impactar contra la Tierra el 6 de mayo del 2022. A partir de este comunicado vamos a analizar cuáles son las posibilidades de que se produzca este impacto. Como podéis observar en la lista de riesgo de objetos cercanos a la Tierra, dicho asteroide está clasificado como el cuarto más peligroso. Hace justamente un año ocupaba el quinto lugar y en el transcurso de este tiempo se ha situado por delante del asteroide 2000 SG-344. Lo que lo vuelve más peligroso es su velocidad. El asteroide está viajando a casi 24 kilómetros por segundo, o lo que es lo mismo, a 84.000 kilómetros por hora, lo que lo hace ser el segundo más veloz de la lista. Lo que lo hace menos peligroso es que tan solo mide 13 metros de diámetro y una posible colisión no ocasionaría riesgo para la humanidad, aunque sí podría causar daños. En el caso de que finalmente se determinara una colisión contra la Tierra, los expertos lo sabrán con suficiente antelación como para despejar el lugar en el que podría caer y evitar daños mayores. Las posibilidades de impacto son del 0,026, por lo que podemos estar tranquilos. Aunque un impacto es posible porque el riesgo cero no existe, es muy poco probable que ocurra. La NASA dice que las posibilidades de que este asteroide impacte contra la Tierra son de una de cada 3.984.